Bueno, y estamos de vuelta acá y vamos a actualizar a mi compañera Onisela que estuvo fuera del país por unos días y a todos ustedes que están con nosotros también con este mundo del transporte, los vehículos y todo. Número uno, antes que todo, comentario breve, breve. Qué bueno que los transportistas siguen poniendo al Estado en jaque mate. Eso es para que aprendamos y aprendamos a que o nos ponemos todas las pilas o nos van a seguir poniendo en jaque mate. Y la culpa de esto no es de los transportistas, es que nosotros como país le hemos permitido a ellos hacer todo eso y mientras tú me permitas, tú puedes hacer todo eso. Lo digo por hasta el gesto, ya se ha llegado aquí hasta hacer gesto. O sea, gesto llegó este señor Peralta a hacerle al Estado Dominicano. Miren por dónde vamos. Para la próxima nada más tienen que salir en trano a trompalla porque aparentemente tienen el dominio y el poder de todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que hasta ahí estamos llegando. Pero bueno, vamos a pasar con las informaciones del mundo de los vehículos y nos vamos a la Mercedes-Benz. En los Estados Unidos que acaba de salir este estudio y este análisis, señores, el vehículo de lujo más apetecido por los ladrones, léase, el más robado en los últimos tiempos es nada más y nada menos que el Mercedes-Benz, el clase C. Seguido luego, esto fue un estudio que se hizo en un periodo del año 2009 hasta el año 2011, donde el clase C tuvo los mayores registros de robo en el mercado americano. En segundo lugar quedó el BMW Serie 3, pero el clase C, que esto no vamos a decir que es un honor o no, pero si es el más robado es porque es el más demandado también y le da del punto de vista positivo hasta cierto posicionamiento, aunque no le conviene a ninguna marca tú tener el carro más robado. De ahí pasamos a Japón, donde tenemos una información interesante y es que las ventas han disminuido en el mercado japonés, óiganme bien, en un 13.5% en el pasado mes de julio. 13.5% en el pasado mes de julio. En total se vendieron 328.543 vehículos, menos que en el mes de julio del año 2012. ¿Qué está pasando en el mercado japonés? Aparte de la situación del yen, los costosos que están los automóviles, les recuerdo que en Japón hay un problema serio, 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 con el tema de que la gente está, y principalmente los jóvenes, perdiendo el interés en comprar automóviles. Óiganme qué problema, como es tan complicado el tema del tráfico, como es tan complicado y costoso el tema del estacionamiento, y cada vez más hay mejores soluciones de transportes en masa, en Japón la juventud está perdiendo el interés inicialmente de sacar la licencia de conducir. Y si tú pierdes el interés de sacar la licencia de conducir, eso quiere decir que probablemente no vas a comprar un automóvil. Y eso se está dando en este mercado japonés. Vamos a ver cómo ellos pueden salir de esta situación. Pasamos con otra información, y atención, Onisela, atención a todas las damas, este carro que están viendo en pantalla, que es el Ford Fiesta Ecobus, con este motor de última tecnología Ecobus, ha sido seleccionado por 18 mujeres periodistas de todo el mundo, especializadas en el mundo del automóvil, como el auto del año de las mujeres. ¿Por qué? Buen diseño, colores bastante estéticos, muy económico en consumo y bastante espacioso, y 18 mujeres en todo el mundo, creo que a Onisela la estuvieron llamando, pero en este momento estaba fuera del aire, no pudieron conectarse con ellas, pero este carro fue elegido como el mejor auto del año 2013 para las mujeres. Por último, tenemos una situación en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y vamos a hablar de los taxis de Nueva York, y el alcalde Bloomberg tiene una situación, Michael Bloomberg, porque la Asociación de Taxistas de Nueva York están presentando una demanda para bloquear la entrada de este vehículo Nissan, que se hace el año pasado a través de concursos y todo eso, se eligió como el próximo, el Yellow Cap, el próximo taxi amarillo, que es un vehículo emblemático de la ciudad de Nueva York, pero los taxistas están ahora opuestos a que sean estos los vehículos que se utilicen para taxi amarillo, porque ellos dicen, entre otras cosas, en la flota de 13 mil taxis que hay rodando en la ciudad de Manhattan, de estos Yellow Cap, que dicen que hay que considerar porque este proyecto y estos carros no son, por ejemplo, autos que trabajan con los dos tipos de combustibles, autos híbridos, que esto es aquella situación, que los carros que ellos tienen ahora mismo, no hay un plan de recompra de esos automóviles, y ahora mismo el alcalde Bloomberg, que se supone que a partir de otoño de este año empieza la entrada de estos modelos y esta licitación que ganó Nissan a partir del otoño, se supone que tienen que empezar a rodar a la calle con mucha tecnología, y este modelo en particular, este taxi que es esta van NV200, ha sido diseñada para taxi en Nueva York, para taxi de la ciudad, por eso ganó el concurso, pero ahora los taxistas como que no están en eso, ellos al final se van a terminar poniendo de acuerdo, pero vamos a ver qué sucede, recuerde que el automóvil, y más automóviles como estos, todavía por ejemplo en la ciudad de Nueva York, usted tiene como souvenir, si usted va a la ciudad de Nueva York, de las cosas que le venden como emblemáticos, el checker, recuerdan el taxi este, el checker, que sale en muchas películas como en Splash, sale en Superman, también ese taxi clásico amarillo, los autos son emblemáticos de las ciudades, al igual que también en México, los volván en verde, tenemos el caso de Londres, por ejemplo, el taxi, el Opel negro, este vehículo negro, se convierten en parte en marcas de las ciudades, y esto en Nueva York, también el taxi es una parte muy importante, así que vamos a ver en qué terminan ellos, así que hasta aquí, las informaciones de este momento, y pasamos con nuestra compañera Onisela Valdés.